Quiero sanarte, estoy quitando esa tristeza y esa depresión que ahora sientes, voy a quitar esa opresión de tu mente, ven a mi presencia, desahógate, llora, deja que corran esas emociones atrapadas en tus lágrimas, que salgan esos sentimientos, que te mienten y dale espacio a esta verdad, vas a estar bien, tu situación va a cambiar, quitaré todo dolor y llenaré tu vida de felicidad. Te amo, ahora muéstrame tu entrega y tu fe, dejándome quitar todo lo que te estorba, para que seas feliz y que mi voluntad sea hecha. Que tus planes, tus sueños, tu futuro, tus proyectos, todo lo que hoy deseas hacer, sea tocado por mi divino poder. Tú sabes que te has aferrado a personas y amistades que te causaron daño, te pedí que te alejaras y los quité de tu camino, pero fuiste tú quien regresó a ellos. Dios, yo tengo para ti una vida mejor, pero si tú extrañas tanto a esos que te lastimaron y regresas a rogarles, que te tiren al suelo unas migajas de cariño. Hijo, hijita, hijita, hijito, estás yendo en contra de mi voluntad y estás entregando tu alma en manos del destructor, te van a pisotear, te dejarán tirado en el suelo y te olvidarán de nuevo. Tu mente y tu corazón andarán perdidos por el valle de la soledad, tantas lágrimas que derramaste y a lo mismo quieres regresar. No, hijita, hijita, hijito de mi corazón, fuiste creado con dignidad santa, eres muy amado por tu Padre Celestial, quien con mucho amor y paciencia te habla. Con mis propias manos construí caminos de paz y prosperidad, ahí te quiero ver, por esa senda debes caminar. Podemos empezar de nuevo, estoy dispuesto a darte otra oportunidad y no la debes despreciar. Yo sé que en el fondo de tu alma extrañas mi cariño. Todavía recuerdo cuando tenías tanta fe en mí, cuando eras un niño. Recitabas mi palabra con tanta devoción. Cantabas mis promesas que quedaron escritas en tu corazón. ¿Te acuerdas? Dios es amor. Gritabas con alegría. Dios es bueno. Decías con pasión. Pero fuiste creciendo. Y entraste a la edad de las decepciones. Entonces, los que amabas te fallaron y destrozaron tu alma, los que hablaban de amores. Tanto tiempo ha pasado, pero hoy, aquí estamos. Vengo a proponerte que regreses a mí. Esa tristeza que te enferma, tiene que salir. Voy a poner en tu camino, personas que te den la mano. Vendré cada día temprano a cubrirte con mi amor. Te amo de una manera tan inmensa, y quiero que hoy lo sientas. Esta es mi promesa. Serás muy feliz. Estoy llenando de fe y esperanza tu corazón. Déjame sanarte. Tengo aquí en mis manos tu corazón herido, y siento como tiembla de emoción al sentir mi amor y mi cariño. Estoy sembrando en ti de nuevo esa fe y ese anhelo por conocerme más que tenías cuando eras niño. Siento una gran alegría al verte despertar y comenzar un nuevo día después de una hermosa noche en la que te traje descanso y tranquilidad. Aquí estuve, aquí estoy y aquí estaré cuidando tu sueño, tu familia, tu hogar. Descansa en mis brazos, tu vida está en mis manos. Para mí vales mucho, y estoy pendiente de cada situación que entristece tu corazón. Yo también quiero que haya tranquilidad en tu alma y paz en tu casa. Muy pronto se va a cumplir muchos de tus deseos. Dios, vas a mirar con tus propios ojos, como se hacen realidad tus más bellos sueños. Dios, siempre te he dicho que te voy a bendecir y así lo voy a hacer, pero veo que te desanima lo que te dicen algunos. Dios, yo soy el que decide tu futuro. Dios, la gente no tiene el poder de decidir mi voluntad. Te han convencido de que hiciste algo mal y que te voy a castigar. Dios, la gente no tiene el poder de decidir mi voluntad. Dios, la gente no tiene el poder de decidir mi voluntad. Dios, la gente no tiene el poder de decidir mi voluntad. Decide a quién le vas a creer. Piensa mientras caminas en este mundo. En todos los detalles con los cuales te muestro mi cariño. Ten un corazón agradecido. A pesar de tu situación actual, puedes mirar claramente que tienes toda una vida por delante y una gran oportunidad de levantarte. Te he dicho tantas veces que quiero el primer lugar. En tu vida y el día en que por fin me permitas sentarme en el trono de tu corazón. Te darás cuenta de todas las cosas que hago por llamar tu atención. Tengo que abrirte los ojos para que veas claramente tantas bendiciones que he puesto a tu alrededor. Busca mi palabra. Escúchame más seguido. Que tus oídos oigan y tus ojos lean tantas maravillas que te he prometido. Te darás cuenta de que mi amor por ti es real. Estas verdades estoy revelando a tu corazón. Hay perdón. Hay poder en mi sangre derramada. Hay paz y salvación. Hay vida eterna abundante en mi resurrección. La soledad tu dolor aquella persona que te engañó todo quedará en el pasado. No ignores mis palabras no desprecies mi amor. Quiero que a partir de hoy empiece una nueva etapa en nuestra relación. Amén. Amén.